¡Tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar! ¡Tienes que... José, ¿tienes mi chocolate sin azúcar? ¿Sin azúcar? Yo he visto Valor Negro 85. ¡Corte! ¡Corte! ¿No te has dado cuenta de que es sin azúcar? Es que está buenísimo. Seguro que es sin azúcar. Chocolate es Valor. Todo el placer sin azúcar. Diré, sin azúcar. Muy bien, hombre.